Personaliza de una manera original la mochila para el cole o los viajes y aventuras de tus pequeños. Con un acabado de alta calidad y un montón de apartados para guardar las cosas, el desayuno, el agua, los libros del cole, el móvil, las llaves... Con la mochila de eMoments será el más chulo de la clase. La puedes diseñar desde cualquiera de tus dispositivos y en muy poco tiempo. Verás qué fácil. Entra en eMoments.com, ve al apartado de Regala y busca el fotobolso. Allí encontrarás las mochilas de eMoments. Dale a Lo quiero y escoge la fotografía que más te guste, de tu dispositivo o de tus redes sociales. Ahora dale a Continuar. Escoge el color y el modelo que más te guste, porque hay un montón. Agrégale un texto o retoca la foto con uno de nuestros filtros. Échale un último vistazo y si te gusta, ya la puedes encargar. En poco tiempo tendrás la foto mochila de eMoments en casa. Y lista para que tu peque la llene de experiencias y la luz cae en la espalda. Descubre más en eMoments.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!